Y ahora vos, contala como quieras Acá están los pibes del penal Porque lo nuestro ya se terminó Yo no te niego que fuiste la mejor En el sexo la quema me dio Y que tú mismo nadie los igualó Hoy soy libre y podés comparar Y probar los cuerpos que quieras probar Y si te exploto es porque no da Que ese salame De mí quiere hablar Y contale que yo tapas Que a condita de él me echa mucha paz Que tu celu tenía patón Porque tenía tu cuerpo y yo tu corazón Decirle que no hable Que de calle si no sabe Y contale a ese salame Que yo fui todo Y él siempre será nadie Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! Hoy que lo nuestro ya se terminó Yo no te niego que fuiste la mejor En el sexo la quema me dio Y que tú mismo nadie los igualó Hoy soy libre y podés comparar Y probar los cuerpos que quieras probar Y si te explotó es porque no da Que ese salame de mí quiera hablar Y contale que yo tapas Que a condita de él me echa mucha paz Que tu celu tenía razón Porque tenía tu cuerpo y yo tu corazón Decirle que no hable Que ese calle si no sabe Y contale a ese salame Que yo fui todo Y él siempre será nadie